Enterados los trinitarios de que los afrancesados habían fijado un golpe de Estado bajo el protectorado francés para el 24 de abril de 1844, decidieron adelantarse. Alertadas todas las células políticas de la Trinitaria, en el interior del país, resuelven asaltar el poder marchando desde la puerta de la misericordia el 27 de febrero de ese año. En la fecha convenida, el rúgido de un trabuclo disparado por Ramón Mella rasga el silencio de la noche para anunciarle al mundo que la República Dominicana se unía al concierto de las Naciones Libres. Yo quiero significar que yo no creo que haya ningún pueblo del mundo que pueda sentirse más orgulloso de tener un héroe nacional como no es la República Dominicana con respecto a Juan Pablo Duarte. Es el más puro de todos nuestros héroes y el más puro de todos los héroes que país alguno pueda soñar. Desde que esa madrugada, nuestro pabellón tricolor sustituyó a la bandera haitiana para ondear victoriosa desde lo alto de la puerta del conde, el nombre de Juan Pablo Duarte afloraba desde el pecho de los dominicanos auténticos, llamándolo padre de la patria. El 15 de marzo llega a la patria el más noble y desinteresado de sus hijos, el más puro político nacido de esta tierra para quien el bienestar de la patria estaba por encima de las conveniencias personales y de los intereses partidistas. Los hombres, los hombres, los más grandes soñadores, los que dieron todo por sus sueños, sueños, sueños de bandera, de libertad. Ángeles en tierra, en medio de la guerra, buscando paz. Ángeles, hijos de esta tierra, se bañaron en sangre por mi libertad. Ángeles, hijos de esta tierra, se bañaron en sangre por mi libertad. Ángeles, hijos de esta tierra, se bañaron en sangre por mi libertad. Hoy gracias a ellos nos sonríe la libertad, el miedo ya no es nuestro rival. Es que después de tanto esfuerzo no te voy a descuidar. Te cuidaré hasta el final.